Bueno, en primer lugar comparto acá con la compañera profesora de San José el recuerdo para don Alfonso Fernández Cabrera un hombre que en el año 85 supo convocarnos en aquellos congresos de hoy es historia que compartimos los que en ese momento éramos begotes recién salidos del IPA ratoncitos de biblioteca, aprendices de brujos compartimos mesas con Metol Ferrer, con Mena Segarra, con Germán de Lía y con todos aquellos que venían de Argentina o de Brasil porque el alcance de aquel congreso fue grande y hoy esa historia marca un rumbo y bueno, uno se va haciendo viejo y cuando entra en la edad de que si no te reconciliaste con tu amigo empezás a encontrarlo en los velorios es decir, así que vamos todos para el mismo helado resulta que uno tiene que ir abriendo la cabeza y descubriendo la historia local aquello que decía Sócrates empiezo a saber algo cuando me di cuenta que no sé nada entonces después que como profesor de secundaria perdiste el tiempo con Augusto, con Luis XIV, no sé con quién más le preguntaste a un estudiante che, ¿vos sabés por qué tal avenida se llamó en Minas? Charles Mangén a ver, se las dejo explicando Charles Mangén bueno, ¿a quién se le podía ocurrir que en Minas había una avenida que después le cambiamos el nombre a Baltasar Blum que se llamara Charles Mangén el carnicero de Verdun en la Primera Guerra Mundial que en algún momento estuvo por los pagos de la ballena hay que ponerle coto y esa es una de mis ansiedades a la ignorancia y al olvido porque la ignorancia nos está ganando y no es un Montevideo con H que encontré en un examen Montevideo con H o que me digan que el Uruguay se independizó de Holanda o cosas así y bueno, los que pasamos por las mesas de exámenes sabemos evaluar las ignorancias colectivas después está el tema del interior acá con la imprenta Acuario que es la que me ha dado pie para publicar yo estoy asombrado de lo que la gente publica 100 ejemplares, 200 ejemplares, 500 ejemplares historia del club granjero que en algún momento para el próximo congreso vamos a traer al Cholo Marichal la historia del club estación que es una bonita tipo hormiga de historias locales de gente que ha estado de toda su vida en la institución en este caso dos personas de allá de Minas excusaron su presencia porque había otro tipo de compromisos les cuento secundaria en mi caso me hizo perder 6 meses con el motivo de todos los 100 años de los liceos pero no por lo que iba a hacer si lo podía hacer no era lo que iba a hacer era si lo podía hacer en las horas de coordinación que secundaria me paga bueno, cerrado y vamos de lo que he publicado que más o menos les traje acá a los compañeros les traje un lavalleja que anda por ahí es un poco lo que se dice y se escribe de Juan Antonio Lavalleja que decidí juntarlo a iniciativa del Rotary Club y en algún momento salió ya que haga algunas cosas porque digo, a veces repetimos cosas y bueno, ¿de dónde salió? bueno, no sé, lo que decía la compañera se afirman cosas y bueno, hay dudas en algunos aspectos puntuales y me trataré de aclarar eso hay una historia del centralismo que hasta fue censurada porque lo presenté en un congreso pedagógico hace unos años en Montevideo en la calle Asilo lo aplaudieron pero después que lo vieron les entró un ataque de sarpullido por el título solo el título historia del centralismo donde les explico cómo ya que aplaudimos tanto a Valle de Ordoñez pero Valle de Ordoñez no nos resolvió el centralismo las carreteras siguen saliendo y entrando hacia Montevideo igual que las de Ferro oh, va, lo hace bien o seguimos siendo presidencialistas o seguimos teniendo una universidad anclada en Montevideo que a esas minas ha sido todo un debate el tema del cubre y cosas por el estilo quedará para otro día hay una historia de la formación docente que hubo que ir a buscar esos maestros varelianos algunos egresados del plan Varela de 1924 en el caso de Homero Guadalupe la historia diapuntas de historia y genealogía de la ciudad de Minas que me exigió sentarme en los archivos barroquiales y entrar a leer esa letra minúscula manuscrita de los curas del siglo XVIII es una cuestión de tiempo de artesanal totalmente en solitario y vuelve saliendo cosas interesantes bueno, acá les cuento algo mi madre y mi abuela nacieron en un paraje que se llamaba Barriga Negra sexta sección del departamento de la Valleja hasta ahí todo bien siempre pregunté qué significaba Barriga Negra nadie sabía ah, bien las viejas se murieron una de las tías abuelas buscó armar todo el árbol genealógico y ahí encontré una línea de los espondas hasta el primero que había llegado nacido en Francia allá en 1809 vasco francés y la abuela de vez en cuando se le salían unas palabras ahí medio extrañas que uno niño no identificaba para nada pero ella siempre decía dos cosas que las antiguas habían sido los más ballistas y que hablaban el vasco ahí llegó a la conclusión pero estas viejas no eran ballistas de José Valle eran ballistas de Loreno eso hay dos revolviendo los archivos parroquiales de Minas entre empecé a encontrar los Ibargoyen los Cesar los Aristegui los Superregui y que este era de Inún y que el otro era de Donostia y que este era Vizcaíno y que el otro era de acá y era de allá todos bajos ahí la luz vino barriga negra es la castellarización de los Ibargoyen